¡Yo! ¡Yo! Ya amarás ¡Ya no sé! ¡Llamarás Y no es a hora Mañana vendrá Porque si no es a hora Será mañana Nos juntaremos en un camión Si no es a hora Será mañana Como la música en el oído ¡Llamarás ¡Yo no sé! ¡Llamarás Si no es ahora, mañana vendrá Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Ven, es amor, hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé Llamarás, llamarás Si no es ahora, mañana vendrá Tus ojos fueron esta noche Un destello de amor Un destello de amor Y fue como viajar de pronto En una misma ilusión Tratamos de quedarnos solos Y eso no sucedió No, no sucedió Y letras fueron estas horas Esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrá Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Llamarás, como la música en el oído Llamarás, llamarás Llamarás, llamarás Llamarás, llamarás Si no es ahora, mañana vendrá Porque si no es ahora, será mañana Llamarás, llamarás Llamarás, llamarás En un camino Si no es ahora, será 있나 Llamarás, llamarás Llamarás, llamarás Si, si, si уляmbás, llamarás Si no es solo, verás un morro, no es solo, no es solo, si no es solo.